Según los habitantes de esta deprimida zona, en la orilla de la corriente hídrica, el ruido ensordecedor por el aumento del cauce y la palizada los despertó a las 3 de la madrugada. Temor, claro, tienen temor por la familia, porque aquí nosotros tenemos mamá de la tercera edad, tenemos pocos niños que tenemos aquí, son sobrinos, pero, ¿sí ven? Y bajaban palos grandes y eso, y hubo un deslizamiento aquí chiquito al otro lado. Fueron más de 4 horas de preocupación, zozobra e incertidumbre para hombres, mujeres y niños que habitan en este asentamiento en el occidente de la capital santandereana. El agua se nos metió a las casas, mire todo eso como está, ¿sí lo ven? Mire eso como está ya hundido, toda esa vaina, las casas, todo esto se hundó. Entonces necesitamos una colaboración ahí que ustedes nos ayuden, para ver si nos hacen algo aquí, unos gaviones, alguna vaina. Pues yo vivo de la arena, no, pero soy bueno cuando llueve, pero así tanto tampoco, muy arrecho, bueno, porque mire, todo esto se nos acaba. Tras un barrido por la ribera, los bomberos de Bucaramanga descartaron sobre las 8 de la mañana una subitarriada, gracias al descenso del caudal del río de Oro. Rápidamente las unidades de nosotros tomaron la disponibilidad de decirle a las personas que tenían que evacuar, y eso fue lo que se hizo inicialmente. Posteriormente a las 7 y 45 de la mañana ya el personal de la estación se le dio la orden de estar en acuartelamiento de primer grado en caso de que se presente alguna situación. Por lo menos un millar de familias asentadas a lo largo de la ribera del río de Oro entre Girona y Bucaramanga están expuestos a un alto riesgo de vulnerabilidad frente a las lluvias y aguaceros torrenciales. Gracias por ver el video.